Hola bueno estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno pues estamos aquí de nuevo debajo de la playa y bueno hemos llegado y hemos montado las cañas yo metido la Yokozuna con el Shimano Tetanio XT como veis esta es la caña de Yokozuna con el montado de todo el corredizo vale y abajo el plomo esto tiene gusano de rosca vale y esta es la otra de Yokozuna mismo cajete Shimano Tetanio XT también con el mismo montado el plomo bajo y todo lo que os he dicho y tiene navaja ahí tengo el tinglao ahí está el completo de Nomaquia y ese ese a ver si se pilla algo señores doradita de kilipigas que acabo de sacar ahora mismo esto va para ustedes pues vamos a proceder a pesar a dorado vale vamos a encenderlo a ver si quieres encenderlo vale vale ahí está otra vez porque está ahí un poquito caldo y los dos centros yo creo que está bien no kilo dos centros lo que yo había dicho al principio que tendría kilo trescientos kilo y medio pero me ha confundido por nada doscientos trescientos gramos pero bueno yo creo que es bueno dos kilos dos 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 kilos doscientos diez bueno es que lo mide dos un kilo doscientos un kilo doscientos yo creo que está bien no? ya ves para estar aquí está de lujo y ya ves hace ya tiempos años sin que yo saque una doración ya o se ya tiempos eh? pero bueno está bien está bien está bien está muy bien el partido de hoy ya está bien es que mira una pieza buena pues no hay por el que lo vea bien de... mira eh? desde la mano hasta el codo eh? eh? está gordita? está gorda eh? no está preñada eh? bueno vamos a ir a ver nuestros compañeros que han cogido también algo por aquí han sacado un jurelito ahora que está bien ahora que está bien ahí está la sesa que ha pillado una araña antes que me la ha dado que ahora os puedo enseñarles y una rarita vale? una rarita apañadita bueno normalita a ver a ver a ver a ver lo que tenéis montados los donetes que? como va? como va la cosa? si no? que no está bien está comiendo el pescado ahí está animada la cosa si no? si quiere entrar cualquier cocina por el to, por el to por el to se cae y se rompe a ver si está algo bueno también a ver si quiere cantar algo más claro de momento el pescado está comiendo está bastante tenia hay de caña es que aquí no se aprecia pero vamos digamos desde la plaza de remo más para adelante y tirando aquí para hasta casi venga al puerto marina parece un campeonato vamos que no sé pero digamos en toda la carihuela no sé no puedo exagerar pero más o menos entre las 60 cañas para ver por ahí para ver vale no se ve el balón se no se ve a ver bueno está el agua ha hecho un plato el agua buena para cualquier otra dorada más que pueda entrar hombre yo ya con esto me voy a ser vio la verdad hombre si da la capacidad que entra más pues mira pues pero la pesca ya la es yo con esto yo estoy conforme la verdad venga aquí del mediterráneo yo creo que la dorada ahí ya está la verdad y a ver si pongo algo como es están ahí los danetes una herrerilla eh ya lo he enseñado está bien más dos arañas que ha sacado una que ha soltado y otra que me ha dado y otra que le da ahí están los danetes ahí están los danetes vamos que tal vez que tal vez vamos vamos que no falte la comida porque la comida y la pesca ahhh bueno bueno no falte que no falte ahora voy a comer a ver si me voy a dejar de comer a ver a ver tú come tranquilamente ¿tiene trapo que hacer? ¿tiene trapo que hacer? yo no tengo nada más Antonio ¿cómo está? aquí aquí toma claro tío eso porque no vamos a ir mucho a matar pues bueno pues vamos a seguir más adelante en la noche a ver si entra algo más ¿vale? y bueno ahora una boga agua ahí miline pues bueno ya hemos terminado la jornada de hoy y ya hemos recogido ¿vale? hasta aquí todas las casitas ya y mira al final lo que hemos cogido la dorada un par de herreras una doblada y la araña ¿vale? y ya pues aparte pues más pescadito que ha sido de Huerta del Agua por ser chiquitillas a ver que nada hasta el próximo vídeo chiquitillas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.